Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes Joana y Daniel y bienvenidos a nuestro canal. Para nosotros es un placer tenerlos aquí nuevamente desde un nuevo set y les vamos a compartir un tema que sabemos les va a encantar, sobre todo a las chicas que tenemos que tener todo supremamente acomodado para el gran día. Y el tema del día de hoy es el checklist que debemos hacer una semana antes de la boda. Y quédense hasta el final del video porque tenemos algo que les queremos obsequiar y que les va a servir muchísimo. Bueno y lo primero que vamos a tener en la lista es recoger el vestido si no lo has hecho aún y hacerte una última prueba. Lo de la última prueba Dani creo que es supremamente importante porque muchas ya como que recogen el vestido pero durante esa última semana o ese último mes han subido un poquito, han bajado, la mayoría baja por los nervios, el estrés, el no quiero verme gordita en el evento, cosas así. Y entonces les queda un poco suelto, a veces en el pecho, a veces a los lados y eso es causa de estrés. Así que el tip y el check es háganse la última prueba una semana antes o más cerquita si pueden para que les quede exacto el vestido. Segundo, no olvides confirmar a todos tus proveedores. Así es, es importante que llames, confirmes tu última confirmación, hagas los pagos que debas hacer una semana antes del evento porque usualmente algunos proveedores piden que pagues el 50, el 100% antes del evento. Entonces es importante que una semana antes tengas ese check, llames a confirmar a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quiero confirmar cuánto te debo? ¿No te debo? ¿Nada perfecto? Te espero a tal día, tal hora en mi evento. Aunque no lo creas, muchas veces hemos llegado al evento y no llega, por ejemplo, la persona de la limusina, no ha llegado una vez, no llegó un DJ, entonces fue como, por Dios, no. No queremos que eso nos pase y pues no nos cuesta nada llamar, confirmar, enviarle un mensaje de texto, hacer cierta clase de contacto y saber que todo está fluyendo perfectamente. Ten en cuenta los contratos que hiciste con los proveedores para, en el momento de la llamada, repetirles, mira, en el contrato está esto, esto y esto, y yo también hice el pago que se corresponde al contrato porque hay proveedores que hemos visto que ha pasado que ni se contactan con la novia y el día del evento simplemente dicen, ah, usted no me pagó, yo no tengo por qué ir. Entonces es por parte y parte, ¿no? Entonces por ese motivo voy a ser el número dos, pero yo creería ahorita analizando lo que tiene que ser el número uno. El número uno para que todo salga y fluya como debe fluir. Número tres, hay que confirmar también a los padrinos y a toda la corte y a toda la gente que va a estar ahí, que es cercana a toda la parte del protocolo y el evento. Así es, si tienes damas, caballeros, chambelanes, papás, los padrinos como dice Dani, todos estos que van a ser parte de pronto del baile, del brindis, de la ceremonia también. Del estudio, de la salida. Del momento de cuando se están cambiando, la salida, ahí es el momento donde tienes que confirmar a todos, darles una hora específica, de pronto una media horita antes les dices para que estén antes de que se empiece la grabación o que se empiece la ceremonia, que empiece todo. Y así puedas estar tranquila y que te lleguen todos. Número cuatro, ten presente que muchas cosas pueden pasar y es muy importante tener siempre un kit de emergencia. Así es, yo creo que el kit de emergencia es algo que tiene que estar en todo lado y no solamente curitas y cosas así, banditas de heridas o cosas así, sino también botones, aguja, hilo, cositas que hemos visto que han pasado en los eventos, ¿no? Que preciso en el momento de la salida alguien pisó algo y se escoció el velito de la novia, y a detalles que realmente creo que solo con ese kit hubieran podido salvar absolutamente todo. Quinto, ensayar el protocolo en caso de que la iglesia y el salón lo permitan. Así es, haber podido ensayar el paso a paso o haberle guiado también a la gente que hace parte, pues, del protocolo como tal, decirle unos días antes, una semana antes lo que tiene que hacer va a facilitar las cosas en el momento de realizar todo el protocolo, ¿no? Porque pasa que a veces los niños no saben por dónde ir, cuando es la hora del brindis la gente no sabe que ya le tocó decir el brindis, entonces es importante que tengas un espacio muy pequeño que no le consuma igual tanto tiempo a la gente que te va a acompañar ese día, pero que ellos tengan claro y que tú tengas claro cómo va a proceder absolutamente todo. Seis y última, descansar, cuidarse e intentar dormir temprano. Así es, no queremos que el día del evento tengas ojeras gigantes o oscuras o que el maquillado realmente tenga que hacer milagros. Por ese motivo es importante que descanses, que ya cumpliste con absolutamente todo esta semana antes del evento y esa semana la tomes para estar tranquila, para poder, no sé, compartir de pronto con la familia, estar relajada, tener una rutina de dormir y una rutina de despertarse para que poco a poco como que también te relajes y te desinflames porque algo que pasa cuando uno está trasnochado, no ha dormido bien o llevo una semana sin dormir bien es que te empiezas a hinchar pues de todo el proceso. Bueno, y para todas las personas que se quedaron hasta el final del video, en los comentarios van a encontrar un link donde va a haber este mismo check y estos mismos pasos en un documento para que lo puedas descargar, lo puedas llevar en tu celular y lo puedas ir chequeando para que no se te vaya a olvidar ningún paso. En el check que van a encontrar van a encontrar muchísimos más pasos que ustedes tienen que tener una semana antes del evento para que obviamente les podamos aportar muchísimo más pero no queremos hacer este video eterno. Así que muchísimas gracias por vernos y esperamos que estén conectados para el siguiente video. No olvides suscribirte en el canal si aún no lo has hecho y activar la campanita. Muchísimas gracias. Bye bye.